Y cuando de viaje se trata, qué mejor de hacerlo de la mano de Julio Travel, mi adorada Mariluco, y nosotros nuevamente. Recta vez, feliz y bendecida porque ya es nuestro tercer video que estamos haciendo para qué, para crear contenido, contenido de poder ayudar a esa persona, de esos tips para poder nosotros crecer, y bueno, hay muchas sorpresas, y hoy no sé qué es lo que tú me traes Recta, pero vamos a ver qué me traes hoy. Yo dije, como esta mujer es tan experta y es tan buena en lo que hace, porque déjenme les comento y hago una introducción de cómo ocurrió todo esto, gracias a las benditas redes sociales, llegué a esta hermosa agencia, siempre nosotros que estamos buscando algún tipo de servicio, por supuesto nos queremos encontrar con personas que te respondan, con personas que les importa ayudarte, y con personas que realmente también respalden lo que te están ofreciendo. Porque sí se ha visto de todo en las redes sociales, así que cuido muchísimo todo lo que sale en la mía propia, y es por eso que estamos haciendo esta alianza divina con Julio Travel, porque justamente iniciamos un viaje divino, que nos fuimos a Orlando con mis niños, parque, que estuvimos allá en Disney, y nos los gozamos todos, y luego, bueno, una cantidad de destinos, eventos, proyectos, que nos dan a nosotros también como creadores la seguridad y tranquilidad, que todo nos va a salir súper bien. En este caso tenemos estos episodios exclusivamente diseñados para ti, que estás del otro lado de la pantallita, buscando qué destino va a ser ese próximo al que le vas a dedicar tu tiempo, dinero y energía, y también buscando como esa bendición de estar bien guiado, de buscar la mejor opción para ti. De hecho, en el capítulo y el episodio anterior, te aseguro que no te lo vas a querer perder, porque vas a querer platicar y hablar de todas aquellas cosas que te permiten a ti también, mira, hacer y tener en cuenta antes del viaje para que te lo aproveches. Pero en este caso, Marilu, hoy quise crear este episodio exclusivamente para que nos hables de esos top destinos de este 2024. ¿Cuáles destinos tenemos que meterle así la lupita, como que ver y tener ese enfoque para que nos organicemos? Que antes de que termine este año podamos visitar esos destinos. Por favor. Bueno, sería una locura que no te hables de este destino original que es donde yo estoy, que es Orlando. Ese es uno de los destinos predilectos de los chiquitos y también de los grandes. Yo creo que es más de los grandes que de los chicos. Así que no tengo por qué decirte que este no es el preferido de todos. Ya te lo dijiste, ya tú viniste acá, nos visitaste, disfrutaste el predilecto de nosotros aquí en Orlando. De verdad que es una fantasía que tú puedes hacer realidad. Cuando tú eras muy chica, pues tú lo que sueñas es en Disney. Entonces, uno de los primeros destinos que tú no te puedes perder es aquí en la ciudad de Orlando. Que aparte de los, evidentemente, los parques tenemáticos como que es Seaworth, es Disneyland, Disney, Butch Gardens, Universal. Tú también, nosotros tenemos aquí para que tú puedas también viajar aquí cerca de la Florida, porque tenemos muchos sitios turísticos y muchas recomendaciones para que tú puedas tener plenamente la seguridad. Que si tienes unos parques, también vas a tener unos lugares muy concurridos aquí en la ciudad de Florida. Hay tantas cosas para hacer hoy en día allá en Orlando que me quedé impresionada cuando fui. O sea, ha cambiado muchísimo la ciudad. Eso cada vez está mucho más poblado y, por supuesto, como que hay más entretenimiento y más lugares para visitar. Hay muchos lugares públicos también que se pueden aprovechar en las tardes de caminata, en los cafés. De hecho, esas autopistas. Ahora todo me parecía tan distinto. Decía, no puedo creer que ese sea el mismo Orlando que tenía años que no visitaba y la oportunidad que hay también para, hasta para vivir. Me quedé impresionada de ver tantos lugares cómplexos, nuevos, hermosos que están creando y que tanta gente se está moviendo, incluso de Nueva York para Florida, Orlando hasta vivir por la facilidad y lo lindo de la ciudad. Tú que vives en Disney World, mi reina. Usted me imagino que vive, pero, o sea, ilusionada con el mickey o ya cuando uno está allá se le pasa. Fíjate que cuando yo comencé aquí en esta agencia, pues yo estaba como muy fiebruda de ir todo el tiempo para los parques. Pero después descubrí que Orlando no es solamente Disney, no es solamente los parques, ya tú aquí lo verificaste. Hay muchos sitios turísticos donde tú puedas disfrutar una noche, una tarde. Pues nosotros somos expertos, obviamente vivimos aquí y el asesor siempre te va a decir qué vas a hacer en ese día que de repente tienes libre, pues cada vez que nosotros vamos al parque salimos y queremos descansar. Y siempre tenemos un día de descanso, pero qué hacer en ese descanso. Pregúntale a tu asesor que tu asesor te va a decir qué es lo que puedes aprovechar en ese día. Días estimados para estar allá y aprovechar, tanto parque como ciudad, ¿cuántos días crees tú que podemos organizar? Mira, con cinco días yo creo que es suficiente, ¿ok? Hay parques que evidentemente con los chicos tú no puedes caminar completo. Disney, Magic Kingdom, que es uno de los preferidos de los niños, pues tendría que ser dos días, si el niño está muy pequeño, ¿ok? Entonces, y si quieres ir para todos los parques, mira, cinco o seis días yo creo que ya es suficiente. Para que te quede ahí un buen recordatorio, buenas fotitos y de toda la distracción. Lo bueno es que también Orlando tiene un aeropuerto internacional, o sea que de todas partes del mundo tienes para destino Orlando, ¿cierto? Exactamente, esto es uno de los aeropuertos más concurridos ahorita actualmente. Ok, ese es el destino número uno, Orlando, anotado la lista, yo siempre voy a volver, me encanta. De paso yo fui a las oficinas y me la pasé genial, allá hicimos videíto, gozamos. Si vas con Julio Travel te dan inmediatamente tu regalito, tu teacher para que te lleves a tu parque, toda la familia en teacher, todos iguales. Así que fue maravilloso poder también darnos ese regalito y esa atención tan personalizada allá en las oficinas. Marilu, nuestro segundo destino para este 2024, ¿cuál debemos escribir ya en esa lista? B, el que quiere ahorrar pero experimentar Colombia, Medellín, es uno de los destinos donde más ahorra pero también disfruta. Pues hay muchos tours que puedes conocer históricamente, está el recorrido de la vida de Pablo Escobar, que si bien es cierto es un personaje que estuvo, la gente le gusta, le gusta saber su cultura, le gusta ese lugar, visitar ese lugar donde esa persona hizo vida. Hoy en día es un sitio prácticamente turístico, ¿ok? Y es demasiado, ahorita se está haciendo un auge porque están haciendo lo que es el parque, un parque acuático dentro de esa mansión y es bellísimo, es muy bello. De hecho Medellín es espectacular, también pone el clima. Y ya después que estás en Colombia tienes que dar vueltecitas para otras ciudades que también están espectaculares. Por supuesto que también tenemos, señores, lo dijimos en la sesión pasada, sorpresas en vivo. Nosotros y yo no podemos tener secretos públicamente porque siempre se nos sale, se nos sale. Estos son pequeños tips para que nos sigan, siguen, siguen las redes sociales. Sigan más conectaditos con nosotros porque vienen sorpresas divinas. Muchas cosas podemos hacer allá en Medellín. Bueno, yo creo que ese es un destino que yo voy a querer visitar muy pronto, sobre todo porque yo sé que allá está Malumita. ¿Tú te imaginas ir a un centro comercial o pasearte por una calle, un restaurante, y tú te encuentres a Maluma? Yo me desmayo. Yo antes de desmayarme mínimo un concierto privado de tres minutos, así de tres minutos. No, uno dice eso, pero cuando yo lo tengo al frente, yo creo que me quedo. Te pones a llorar. Me quedo de que, what, ese hombre realmente existe. No, no, no. Lo famoso que está. ¿Y cuántos artistas famosos también lo han salido? No, diviso. De allá de Medellín. Ese acentico, no, no, no. El acento también. Mira, ir a Colombia y visitar Colombia, por si te la pasas muy bien, porque allá son muy, muy amigables. Muy queridos. Te hablan tan bonito que tú te sientes apapachado, te sientes que te atienden, que son personas muy especiales y de verdad atienden al turista muy bien. No, demasiado rico. Entonces, de que tú ya desde la atención del propio colombiano, pues ya tú te sientes servido. De verdad que sí. Ahí también tenemos la comuna número 13, la comuna 13 que ahorita se transformó en un sitio social y turístico. Allí es donde creció, también hizo vida este señor, el señor Pablo Escobar. Y la gente, pues, quiere conocer. Quiere conocer por qué esta comuna es tan, ahorita tan en la parte de su turística, porque explotó tanto. También su gente, su gente hace parte de eso bonito, de ese recorrido tan bonito que es allá. También en Colombia te vamos a encontrar el City Tour, que es descubrir prácticamente muchos de los atractivos de Medellín. También tenemos lo que es los pueblitos Paisa, el Parque de Llanero, el Jardín Botánico. Es bellísimo. O sea, ir para allá y no tener esos tours específicos, pues, es como que no fui para, no fui a Medellín, no fui a Colombia. Ahora, pensándolo bien, como yo llegué solamente a eventos, a mí no me dio tiempo de paseo. Yo no conozco, ahora me doy cuenta que no conozco Medellín. No, y te perdiste en el salón donde hice el evento. That's it. Te perdiste Guatapé. Este es un hermoso pueblo que inclusive tú puedes subir a la piedra del Peñón. Y no lo he subido, de verdad que no he subido, he estado simplemente a la vista, pero el que entra, porque son dos, a la vista o entra. De lo alto que es, porque tienes que subirlo, tienes que escalarlo, pues, hasta hombre, si le ha bajado la tensión. Sí, 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 es verdad. Y lo he visto mucho y, de hecho, es una de las piedras ahorita más fotografiadas, más para eventos, Instagram, y todo eso ha salido, pero en todos lados, en eventos. Ya lo han sacado incluso en videoclips y sale muchísimo. Todo el que vaya tiene allí su fotito y video en vivo y directo, porque es espectacular. Se ve de verdad apoteósico. Tampoco lo conozco, así que ahí voy anotando destinos que van a estar maravillosos para poder llegar. De hecho, también es accesible, porque Colombia no te pide en sí como visa para entrar, ¿cierto? Y súper económico. De verdad que a veces las personas quieren hacer un viaje, me traigo a decir Orlando, y tienen un presupuesto muy bajo. Y cuando yo les muestro Colombia, pues, mírales horas. Y pueden ir a todos los tours. Entonces, es bastante accesible. De verdad que sí. Muy accesible. Maravilloso. Así que Colombia. A ver, tú sabes que yo tengo, como mis hijos tienen sangre colombiana, yo siento que yo soy colombiana. También yo, en algún momento de mi vida, o nací o viví por allá, pero yo amo Colombia y me sabe a éxito, como también he grabado telenovelas y he hecho series allá. Para mí, Colombia me sabe a éxito. Bueno, y los eventos que hemos hecho y todo eso, es muy rico. Sé que están más que bienvenidos en un país como Colombia, porque su gente es muy amable y muy agradable. Así es. Y bueno, y así como te dije de Guatapé, también tienes que entonces tenerlo allí en la lista, lo que es la carta, Cartagena de India. Es explorar esta ciudad amurallada, que inclusive está declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, mira, Medellín, Colombia, todo, 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 desde su gente hasta todo su pueblito, tienen una historia que contar. Y nosotros no nos la podemos perder. No, Cartagena es una maravilla y es espectacular. De mis destinos favoritos. Eso sí que sus playas, de hecho, bueno, nada más que estar allí en la ciudad amurallada, es tan romántico, tan lindo, que te puedes pasar todo el día allí sentado, viendo como todas esas carrozas de caballos están allí con mucho turista también que va allá a visitarlos. Así que, Colombia, destino número dos. Vamos con nuestro lugar imperdible número tres. Cancún, señores. ¿Quién no le gusta las playas? Mira, podemos vivir en un país lleno de playas, pero el que no le gusta Cancún, wow, ¿cómo te explico? Es una experiencia afrodisíaca, si se puede decir. Sí. Hay hoteles donde está todo incluido, piscinas dentro del hotel, donde tú te puedes meter todo el delfín. ¿Tienes que estar dentro del hotel, Marimar? No, no, nada, nada. ¿Te quedas dentro del hotel y tienes santa, tránsito? Todo, tienes todo. Tienes playas privadas, tienes piscinas para nado con los delfines, tienes un sinfín de bares dentro de la piscina, afuera de la piscina, tienes discoteca de noche, varios ambientes, si eres salsero, ahí está tu, 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 ¿cómo que dice? Discoteca de salsa, si quieres de otro, o sea, de todo. No tienes que salir para nada. Ahora, si quieres salir, te encuentras excarec. Ok. Es un mundo de energía, de verdad, las ruinas mayas, puedes hacer el tour con snorke, ahí no te, es tan, lo diversificado que tú puedes hacer que no te cansas. Es la energía que eso emana en Excarec, en esas ruinas, es una energía divina de Dios. Sí. No te vas a cansar jamás. Ahí, a diferencia que si, cuando vas a Orlando, y vas para todos los parques, y llegas cansado, aquí no, aquí tú puedes estar. Te recargas. No, esa es la palabra, te recarga de esa energía divina, que esa ciudad tan hermosa, pues, y su gente, su gente demasiado. Eso sin hablar de la comida, bueno, para los que son amantes de la gastronomía, y de la comida mexicana, o sea, te disfrutas realmente, mira, sus picantes, sus comidas, la atención de todas las personas, y bueno, ahí sería al famoso que nos podemos encontrar por México, ¿quién sería? Mira, no lo sé, lo cierto que yo, la primera vez que fui, estábamos en uno de los hoteles que estaba todo incluido, estaba la playa privada, y me fui con, no sé, yo estaba como con 12 mujeres, en la playa cantando ranchera, canando, ranchera, qué divino, ok, para todas las que quieran hacer grupito de eso, vamos a, el año que viene nosotros nos venimos con unos retiros divinos, yo creo que estos destinos pueden ser claves para nuestros destinos, Marilu, desde ya, les anuncio que todo el 2025 nos vamos a dejar retiros en diferentes destinos, porque necesitamos unirnos varias mujeres a gozarnos la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más fuertes, señores, yo siempre le he dicho, si somos mujeres vamos a apoyarnos entre nosotras, ok, entre nosotras para crecer muchísimo más. Maravilloso ese destino, y maravilloso todo lo que viene, ¿cuál sería entonces ese próximo lugar? ¿Y perdíame para este 2024? El número 4, vamos con el 4. Cuéntame, ¿tú eres romántica? ¿Tú sabes qué? Mira, si supiera Marilu que soy romántica, aunque mi voz no me ayuda, porque creen que soy Roxabé, yo soy súper romántica, a mí me encanta, mira, a mí me encanta poder, es más, sentarme a, no sé, a disfrutarme lo que tenga al frente, y ahí puedo estar como que, si tengo la mano agarrada del amor de mi vida, ya, me bastó. Yo también, yo, entre todo lo que soy, yo soy muy romántica, esa voz tuya, pues, ¿quién es romántica? Hay una, hay una artista, cantante, que tiene esa voz ronca, y cuanta bellísimo. Sí, no, hay muchas que sí, que lo hacen, pero, casi siempre suena como regañona, pero no, soy romántica, es como, es como mierda. Exacto, y los pucheros, ¿sabes? Los pucheritos, yo también he sacado pucheritos, cuando me regaño, yo por el, ¿por qué? Aunque usted no lo crea, yo creo que es lo divino de la vida, también, o sea, claro. Ahora mira, Rexabe, Rexabe está diciendo, parte de, de, de su secreto, ella es muy romántica, ¿cómo te verías en, el otro destino que te voy a decir, París? ¡Oh my God! No, 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 no. ¿Y sabes, ahora pensando en el romanticismo, que yo nunca he ido con Juanca a París, Ah, bueno. Tenemos ocho años juntos, estamos celebrando ahorita el aniversario ocho, y no hemos visitado París. Mira, a veces, a veces, por eso, mira, nosotros en la sesión pasada, nosotros hicimos una pregunta, ¿qué es el motivo? Y a mí me llega el cliente diciendo, quiero ir a Orlando, quiero ir a los parques, y yo le pregunto el motivo, y yo me dice, ¿es el aniversario, con mi novio, o con mi esposo? Y yo digo, ya va, un momento, primero le pregunto, ¿has ido hablando últimamente, o otras veces? Cuando me dicen que sí, le digo, ¿para qué vas a repetir si tú lo que quieres es un romanticismo? Claro, yo hay un poquito, voy a decirlo algo coloquial, entrepita. No, Marilu, tú no hablas con la verdad, es cierto. ¿Cuántas veces nos encasillamos? Me acabas de decir París, y me cayó el 20, dije, ¿cómo es posible que yo tenga ocho años, y no hemos ido juntos, porque ya yo conozco París, y él también lo conoce, pero juntos. No, eso es otra cosa, eso es otra cosa, eso es, no, que digo yo que me estoy volviendo a casar, o sea, eso es la renovación de los votos, eso es, imagínate tú, una velada, allí en la Torre Eiffel, tenemos inclusive muchachas que hemos preparado 15 años, tenemos un video bellísimo de nuestros pasajeros, donde las quinceañeras han querido ir allí, y guau, se me, mira, se me eriza la piel, porque ha sido sueño de sus padres, sueño de las quinceañeras, y se lo hemos hecho especial. Entonces esta pareja cuando me dice, es que estoy de aniversario, ¿qué vas a hacer tú con un chico? ¿Qué vas a hacer tú con? Exacto. Porque son cosas distintas, entonces ellos dicen, guau, como tú dices, no lo había pensado, porque siempre es lo mismo, lo mismo, no, ven acá, vamos a hacerte una planificación de, para París, ese sitio, y si van parados, pues, para qué vas a querer. No, me dice, está maravilloso, te imaginas yo contando la historia, ocho años sin visitar, París, y ahora los dos, planifícame, planifícame, porque esa va. Ya lo voy a, ya lo voy a colocar aquí. También, ya dice, ya lo voy a escribir aquí, vamos, tú estás armando el plan aquí conmigo. Claro, ¿por qué? Mujeres, es cierto, terminamos en el mismo destino, que ya visitamos años anteriores. Sí, para muchas que vivimos acá en Estados Unidos, Maglírus, yo siento que también debes de tener muchas clientas así, y es que como pasamos tanto tiempo alejados de nuestra familia, aprovechamos las horas y los días de vacaciones para ir a nuestro país natal. Y sí, está bien pasarnos días de nuestras vacaciones allá, pero no tienes por qué sino apartar cinco días para estar en París, tres días, y puedas darle una vuelta a Europa y hacer varias ciudades a la vez, donde puedas hacerte paquetes que te puedan ayudar con el mismo, viaje a varias ciudades y varios destinos, porque prácticamente pasarías un día en Pisa, un día también allí en la Torre Eiffel, te vas luego a Barcelona, conoces Madrid, te das la misma vueltita en todos esos hermosos lugares, para que conozcas algo diferente y te des la bendición. Y mucha gente siento también que lo hace, no solo por ir a su lugar de origen, sino porque creen que es imposible de pagar, Marilu. No, y por eso que nosotros lo hacemos posible. Aquí en Julio otra vez, lo imposible te lo hacemos posible. ¿Ok? Así que ustedes no pueden dejar de soñar. Ustedes simplemente me cuentan el sueño. En la sesión pasada nosotros hicimos un premio para los que nos escribían, y muchos salieron premiados. Este, este video no es la excepción. Así que escríbeme, vacaciones felices contigo, París. ¿Por qué no está con París? Porque tenemos que renovar los votos, los votos con nosotros, con el amor propio, con el amor de nuestra pareja. No sé por qué, pero bueno, así cerramos. Con París, señores. Exacto, imagínate qué bonito todo esto que ha salido, y que nos puedas contar, ok, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo has logrado? ¿Cuál es tu sueño anhelado? Porque si tienes posibilidades de hacerlo con Julio, traer el paso a paso, pagando tus vacaciones paso a paso, planificando lo que viene más adelante, y te puedas organizar con tu budget, hazlo. De hecho, toda la información de teléfonos y los canales, te los voy a dejar debajo de este video, para que hagas tu cita. No pierdes nada con ir a preguntar, con hacer una consulta, con decirte, oye, necesito que me hagas una cotización, donde ellos como plan y agencia, también tienen los mejores lugares, destinos, hoteles, y movimiento, planificación de logística, para que no te tengas que atormentar con nada. Y el que me cuente su historia, de amor, más fabulosa, va a salir premiando. ¿Yo puedo participar? Yo tengo una historia de amor. Depende del público. Vamos, depende del público, porque yo sé que el público no va a querer, el público no va a querer que le quiten más chance, pero eso es hermoso, para nosotros poder también, como Resta B, como Marilu en nombre de Julio Cávez, poder hacer que renueven, que recuerden cómo me enamoré de esta persona. Yo soy enamorada, yo soy romántica, aún cuando a veces mis empleados me dicen que no, yo soy así romántica. ¿Y por qué no recordarlo contando tu historia? Y con esa historia, no solamente estabas viviendo de nuevo, el por qué te enamoraste de ese ser querido, sino que vas a salir premiada, premiada. Mira todos los regalos que nos trajo París, todos los regalos que nos trajo París. Y Julio Travel, no, thank you so much. Regálame dos destinos más, así los pasemos por encimita, para antes de irnos, sobre todo para obtener opciones, opciones diferentes. Tenemos, tenemos Bariloche, ese es un sitio demasiado llamativo, que las personas buscan mucho, e Italia no se puede perder ese sitio, de verdad que es un país muy romántico también, muy histórico, muy bohemio, así que estamos preparando, de todas formas estamos preparando. Claro que sí, van a venir un episodio, un episodio, muchas sorpresas, alianzas divinas que estamos haciendo para todos nuestros hermosos televidentes, eso sí, no dudes en seguir el canal de Julio Travel, de buscarlo también por Instagram, porque te vas a enterar solo por redes. O sea, que si no tienes el canal, o no ves las redes, no te enteras absolutamente de nada, capaz ahí estamos llamándote a tu nombre, y dándote el premio, y nunca te enteraste, así que. Así es, atención, siempre te lo toco. Super atentos, thank you, mi Marilu, por tu tiempo, por toda tu entrega, y por supuesto que estás más que invitada, para próximos, próximos episodios, porque traemos cosas maravillosas para ustedes, y todo lo que vamos a estarles anunciando, ahí en redes, que aquí me estoy mordiendo la lengua, para no decirlo, saludame a todo tu equipo hermoso, Marilu, yo sé que para ti, que tienes allí, mucho liderazgo, ahí bastante entrega, a una agencia, que le ha brindado felicidad a tantas familias, y a tantas hijas. Ese es el objetivo principal, de la familia de González, que es de Jiu 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 Jiu. Es la primera, objetivo. Lo más bonito, de hecho es, Hackstack, vacaciones felices contigo, mira que bonito, hasta eso les quedó, pero genial. Bendiciones, abrazos, para todos los que nos vieron, y vemos sus comentarios debajo del video. Bye, bye. adiós. Adiós. Bye. Gracias.